Silencio Silencio Que no es silencio Alguien se levanta y viene a buscar Ella trae algo que yo busco y espero Silencio Que no es silencio Si te hago un camino que creo está bien Si no es un camino de arena y de mar Silencio Es pero silencio Un montón de bombas como papá En la altura del aire Hoy que mi corazón Se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde ya No hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos Del amor Hoy que mi corazón Se aturde en silencio Hablando solo cuando es tarde ya No hay nada más que hablar Hoy que mi corazón No encuentra en silencio Por los gritos Por los gritos Revelados Del amor Nunca habíamos tocado una relación de un diario Y nos parecía casi ridículo Pero estuvo buenísimo La pasamos muy bien Lo que pasa es que ahora Todo con las multimedias Todo se relaciona Y bueno ahora si se puede tocar en un diario Antes no se podía Porque era ridículo Pero ahora está buenísimo Estuvo buenísimo Los atendieron muy bien Estuvo muy lindo Fue un pequeño show para ustedes chicos Así que... Quizá no quieras escucharme tan feliz No quieras escucharme lo decir Quiero gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Porque ya estuve demasiado sin salir Y estoy algo cansado de seguir Quiero gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Si no cuando lo vamos a decir Quiero gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Quiero gritarlo en el diario Quiero gritarlo en el diario Gritarlo en el diario Gritarlo en el diario